¡No! ¡Debo mantenerme concentrado! ¡Debo dejar de oler deliciosos olores olorosos que huelen tan bien! ¡Gay! ¡Pavo y leche tibia! ¿Tú? Se supone que estés estudiando, no comiendo un ave de 5 kilos. ¿Qué haces con almohadas sobre las orejas? ¡Milly estaba tocando su música demasiado alto! Bueno, parece que ya se acalló. ¡Mmm! ¡Pavo y leche tibia! ¡Iba a ser de calabaza! Esto me hará dormir muy bien. ¡Ay! ¿No estudies hasta muy tarde, chico? Seguiré estudiando después de comer. ¡Oh, qué, 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 qué! ¡Golpa, Tóquín! ¡Volviste loca! ¿Otra vez sonámbulo por Tom Berger? ¡Eso es señal de un cerebro retorcido! ¿Entré dormido? ¡Sí, entraste dormido! ¡A mi baño de aves! ¡Oh, no! ¡Tengo que tomar un autobús! ¡Dirección equivocada! Desde el día que naciste. Estudiaré en el autobús No me preocupo, solo tengo que vestirme ¡Señor gato, coció mi ropa! Está bien ¡Cinco minutos para que llegue el autobús! ¡Fácil, fácil! ¡No puede ser! ¡Oh, claro que sí puede ser! ¡Quiero salir, pero me atrae una extraña fuerza invisible! ¡Espera! ¡Es la gravedad! Si no puedo ir hacia arriba, dejaré que la gravedad me lleve hacia abajo ¡Sí! ¡Ahora atrapar el autobús! ¡Esos son péndulos! ¡Puedo calcular el balanceo de sus arcos! ¡No estropearás mi examen, señor gato! ¡Ja! Solo necesitaba meterme en el balanceo de las cosas ¡Gracias, señor gato! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¿Huglo se ha levantado? ¡No! ¡Voy a perder el autobús! ¡No! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Nada puede detenerme! ¡Excepto un gato hiperveloz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es hora de que aprendas el concepto de fuerza centrípeta, señor gato! ¡La poderosa fuerza que va hacia afuera de un mofleto girando! ¡La usamos para jugar a restalla el látigo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Vamos, Coop! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oye! ¡Yo dijo que podías usar mi carrito, Coop! ¡Oh, no! ¡Inercia! ¡Ahora la entiendo! ¡Woohoo! Así se hace, Coop. ¿Cree que ibas a perderte el gran examen? ¡Mi loco! Y aunque no lo creas, señor gato me ayudó a estudiar. Ve más. Bien hecho, Coop. Pasaste con gran éxito. Incluso tengo correcta la pregunta adicional. Desplazamiento de agua. ¡Oop! ¡Mira lo que hiciste! ¡Señor gato, regresa! ¡Coop no lo hizo a propósito! Te diré, Coop. Una vez que arregles esto, saques la roca afuera con la basura y te disculpes con tu hermana, podrás acostarte más tarde. Gracias, papá. Pero me voy a la cama ahora mismo. Ha sido un largo día. Le permito acostarse más tarde y se va a dormir temprano. Debí probar eso hace años.